¿Cómo están amigos de YouTube y amigos de Facebook? Aquí les traigo otro video más de Ojeda Motor En este video vamos a hablar sobre un tema que me pidieron mucho por medio de los comentarios de mi canal De cómo saber realmente cuando un motor está quemando aceite Y realmente si es serio el problema Y esto puede ser a la hora de querer comprar un carro Yo siempre he dicho amigos que cuando vayan a ir a mirar un carro que desean comprar Un carro de segunda mano Tienen que decirle al dueño del vehículo que quieren ver el carro cuando el motor está frío Que no han encendido el carro Que ustedes van a ser los primeros que van a encender el carro ¿Por qué? Porque de esa razón ustedes se van a dar cuenta Si es que el nivel de aceite está bajo en el motor Si el nivel de aceite está bajo en el motor Eso es indicación de que el carro está quemando aceite o está tirando aceite Entonces por eso es importante eso Otra de las cosas que tienen que checar también es el estado de aceite del motor Cuando hablamos del estado es la condición del aceite Es muy importante Ustedes sacan la bayoneta del aceite Y miren el color del aceite como está en este carro Es un color cremoso, chocolatoso Bueno no se alcanza a enfocar, ahí está Miren el color Ese no debe de ser el color del aceite de un motor amigos Si el motor que ustedes están checando Del carro que desean comprar sale de ese color Eso es indicación que está pasando anticongelante o agua hacia el aceite O que en algún momento pasó anticongelante o agua hacia el aceite Entonces esa es indicación de que hay un problema interno serio en el motor Como que es el empaque de la cabeza Entonces procuren siempre checar la condición del aceite amigos El estado del aceite Antes de encender el motor en frío Como se los digo La otra de las cosas que tienen que hacer es checar el nivel de aceite Si el nivel de aceite Déjenme volver a quitar aquí otra vez la bayoneta Está más bajo de donde está la marca de indicadora De donde está el nivel normal Si se encuentra más abajo Esto quiere decir que hay una falta de aceite en el motor Causado por alguna fuga mayor O porque el motor esté quemando aceite Pero eso no es todo amigos Si verdaderamente ustedes quieren saber Cuál es la condición del motor En cuestión de lo que es el consumo de aceite Más que nada Porque muchas veces te pueden decir No es que mi carro no tira humo Pues si no puede tirar humo Pero muchas veces si hay consumo de aceite Y ustedes saben que hay una pieza del motor Que es la que nos va a indicar Cómo se encuentra el estado de este motor Al cual ustedes quieren checar Es muy importante eso Que sepan que esta pieza es la bujía Hay algunos carros Ya más Los modelos recientes Es un poquito complicado quitar una bujía Hay muchos dueños de vehículos Que están vendiendo su auto No te van a dejar querer quitar una bujía Pero siempre es importante Preguntárselo Si te dejarían quitarle una bujía al motor Antes de comprar el vehículo ¿Por qué? Porque como les digo La bujía es la parte del motor Que nos va a decir Cómo está trabajando internamente En cuestión de quema de combustible Y quema de aceite en exceso Entonces por eso es importante En este caso como ven Es un motor también algo complicado Donde pues hay que quitar esta tapa Soltar el conector de aquí Se quita Creo que esta es una sola bobina Que sale completamente No estoy muy seguro Se quitan estos cuatro tornillos Conector Y vamos a checar la bujía Para ver cómo sale Esa es la manera Que nosotros nos vamos a dar cuenta Si realmente Hay un problema serio en el motor En cuestión De consumo de aceite O cualquier otro fluido Muy bien amigos Ya hemos quitado aquí La bobina Vamos a decir Es una bobina Que viene integrada Junto con el módulo de ignición Ahí está Ahí se ve que ya le hicieron Algunos arreglos Con cinta aislante Miren Pero bueno Esto ya se quitó Aquí ya tenemos acceso A las bujías Como ven Vamos a quitar una Yo siempre recomiendo Quitar la segunda O la tercera Nunca quito la primera No sé por qué Siempre me da la impresión De que la segunda O la tercera Nos van a dar mejor Indicio del funcionamiento Del motor Que la primera Pero bueno Eso ya cada quien Puede ser que sea lo mismo La razón por la cual Lo hago esto Es porque me ha tocado a mí Por casual No sé si sea casualidad O realmente así sea Es porque siempre A veces quito la primera Y siempre sale En buen estado Y quitamos la segunda O tercera Y son las que están Defectuosas O la que tienen problemas Entonces por eso Es la razón Que yo realmente Recomiendo Que si van a hacer La revisión Quiten la segunda Muchas veces También puede ser Porque son las Que son más difíciles De quitar En algunos vehículos Y pues Ahí no hay manera De que Vayan a hacer Sanchui Como dicen por ahí Estamos tratando Estamos tratando De quitar esta bujía Y se pone como dura Como que la han metido De esto mal O no sé Este Tenga mucha suciedad Pero Ya estoy batallando En sacarla Déjenme Darle un poquito más Parece que ahí Está floja Vamos a ver Miren también esto Esto tampoco es normal Amigos Así que si están Haciendo esto También Pues es porque Los sellos De ahí De la tapa Están fugando Aceite Por esa parte De ahí Entonces También hay que Solucionar Ese problema Necesitamos sacar La bujía Ya está completa Frente floja Pero Necesitamos sacarla Con unas pinzas De punta Espérenme un poquito Muy bien amigos Ya hemos quitado La bujía Y miren como salió Pero no se asusten Esto no es Indicación De que el motor Está quemando aceite Al menos Que salga llena De aceite De esa parte En este caso No es que esté llena De aceite Del electrodo El electrodo Se mira que estaba seco Simplemente que a la hora De quitarlo Se llenó de aceite Por todo el aceite Que estaba Aquí en el orificio Así como les digo Este aceite No es por consumo De aceite En el motor Es porque Está tirando aceite Está fugando aceite Por aquí Por los sellos De la tapa De punterías Así que Eso tienen que tenerlo Muy en cuenta Ustedes amigos Si esa bujía Se le sale Sale toda llena De aceite Así como en este Caso Tienen que Verificar bien Que no sea Por cuestión De ahí Del electrodo Sino sea por Que esté fugando Aceite por ahí Si su bujía Sale limpia De esta parte Toda esta parte Sale limpia Pero Llena de aceite De aquí Donde está La punta de mi dedo Llena de aceite De ahí Déjenme ver Que enfoque Un poco La cámara Ahí está Si esa parte De aquí Sale Llena de aceite Eso sí Nos indicaría Que el motor Está quemando aceite Y pues Necesita una reparación Así que Tengan mucho cuidado Esto no es Indicación De un motor Dañado Es indicación Simplemente De una fuga De aceite No confundan Esas dos cosas Mucha gente Se podría asustar Al ver Una bujía Así Yo no me asusto Como les digo Porque esto Simplemente sabemos Que es por fuga De aceite Pero si sale Llena de aceite De aquí Como se los digo Repitiendo Pues Ya es que está El motor Quemando aceite Si sale negra Sale completamente Negra Como de tisne Como de carbón Tampoco es Consumo de aceite Amigos Tampoco es consumo De aceite Eso es Alto consumo De combustible O una mezcla Muy rica De combustible O una mal Un mal balanceo En la cuestión De aire Combustible En el motor Causado por Alguno de los sensores Causado por La computadora O por cualquier Otra cosa Externa De lo que es El motor Mecánicamente Entonces Es muy importante Amigos Que tengan en cuenta Todos estos detalles Porque a la hora De checar Un vehículo Que van a comprar Pues así Ustedes No cometen El error De comprar Un carro Sobrevalorado Con problemas Mecánicos Por eso Es que yo hago Este tipo De videos Tal vez Para algunas Personas No les va a gustar Pero Si somos Malos Buenos Hay los malos Que salgan Sobrando Como dicen Por ahí Pues bien Amigos Simplemente Este es Los detallitos Que les quería Comentar En este caso Pues este carro Lo vamos a Reparar Nosotros Porque pues Tiene el problema Ese De que pasó Anticongelante Hacia el aceite Este carro Se estuvo Sobrecalentando Por un largo Tiempo Y al finalmente Pues se va a reparar Con ciertos detalles El sobrecalentamiento Pudo haber producido También Esto Si ustedes Ven un vehículo Con la parte Esta de las bobinas Quemadas Así Puede ser también Causado por Sobrecalentamiento Del motor Y pues se tenga Que reparar De igual manera Para que no pase Otra vez Lo mismo Para finalizar El video Lo que voy a hacer Es que voy a quitar La primera bujía Para ver como sale Para ver cual es La condición De la primera bujía Para ver si sale Igual que la segunda Para que ustedes Este Pues vean Si hay alguna Diferencia O Pues Viene siendo Lo mismo Que solamente Sea Una Psicosis Mía De que Siempre sea Mejor Quitarla La segunda Que la primera Que tal vez La primera Nos diga lo mismo O tal vez Pues salga Diferente Entonces Aquí En este caso Lo vamos a comprobar Como se los digo No sé Ni siquiera yo Como vaya a salir Ahí está Está completamente floja Está llena de aceite También Ya se notó Ahí en lo que es El dado Vamos a sacarla Pero déjenme Que sale un poquito Mejor No tan bañada De aceite Y si viene El electrodo Miren El electrodo Se mira mucho mejor En la bujía En la bujía número Uno Mucho más blanco Menos consumo De combustible Miren Ahí ustedes Se pueden dar cuenta Por qué Es lo que yo siempre hago Que quitar la segunda Y bien amigos Por así los dejo Con este video Que Dios los bendiga Y hasta pronto Y hasta pronto